Hola, muy buen día para todos, bienvenidos a una entrega más del canal a solicitud de algunas personas, miembros de la comunidad de Cryptonomy hago este video para aclarar la mejor forma y los mejores tips para el uso de la Mad Wallet en todos los diferentes portales concentradores de información, inversiones, staking, etc. Entonces, es importante tener en cuenta que la Mad Wallet nos permite usarla de cuatro maneras esas cuatro maneras cuáles son y antes de meternos a fondo no olviden suscribirse al canal darle un like si el video les aporta valor y sobre todo compartir la información con otras personas que estén en el proceso de aprender les decía que se puede utilizar de cuatro maneras la primera es la app que le podemos instalar a nuestro celular la cual es bastante sencilla de usar se usa muy parecido a la Trust Wallet la podemos usar también como la extensión de nuestro navegador web la cual se le instala a los principales navegadores como Google Chrome como Mozilla Firefox en algunos lo deja instalar, en otros no sobre todo dependiendo del sistema operativo dentro de Google Chrome dentro de Brave y dentro de algunos navegadores para sistemas operativos Linux y Mac entonces lo tienen que tener en cuenta usando la versión web que simplemente es digitando la página web dentro de cualquier browser también la podemos así y vinculando nuestra billetera de hardware tipo Tresor o Ledger Nano o cualquiera de estas como SafePal también entonces estas son las cuatro formas en las que podemos interactuar usando la Mat Wallet que para mí es la billetera o la Web Wallet más segura que existe listo, una vez aclarado eso entonces vamos a ver ver cómo funciona en detalle cada una de estas vamos a empezar por la extensión la extensión la podemos instalar dentro de nuestro navegador y vamos a tener un plugin como este simplemente aquí podemos cambiar de la blockchain que queramos de una u otra sin ningún problema y cuando hacemos esto normalmente no nos muestra el balance que hay dentro de cada una de nuestras billeteras lo único que tenemos que hacer para ver el balance que es la gran inquietud que tienen algunos de los suscriptores del canal que no tienen idea de cómo consultar lo que hay dentro de mi Wallet dentro de la red en la que estoy entonces aquí simplemente se dirigen a la opción de Web Wallet aquí tenemos dos opciones el The App Store y el Web Wallet voy a abrirlos cada uno para que ustedes puedan usarlos entonces en este abro el Web Wallet y en este voy a abrir el The App Store entonces cuando abrimos el Web Wallet él nos pregunta este pop-up que aparece acá nos está preguntando si queremos abrir la extensión vía Browser Extension entonces le damos clic en esta y aquí ya nos está mostrando lo que tiene mi billetera de la Mad Wallet en la blockchain en la que esté me va a mostrar el balance de cada uno de los tokens que tengo aquí también puedo adicionar nuevos tokens donde digamos acá en la opción adicionar tokens personalizados o customizados que no estén de pronto visibles acá lo hacemos de la misma manera que se haría en cualquier otra Wallet como Metamask por ejemplo que es una de las más usadas y a la cual le podemos adicionar estos tokens de la misma naturaleza digamos si yo quiero adicionar algún token dentro de la red de Ethereum simplemente vengo y busco un token busquemos por ejemplo a BNB y le vamos a adicionar dentro de la red de Ethereum entonces simplemente tenemos que encontrar el contrato el contrato de dentro de la red de Ethereum para poderlo copiar y pegar dentro de aquí BNB no nos sirve para el ejemplo busquemos otro busquemos otro token que esté dentro de la red de Ethereum y que nos sirva para el propósito digamos USDC vamos a ver si encontramos el token para Ethereum mirelo acá está simplemente copiamos la dirección del token nos vamos a nuestra Web Wallet aquí le digo adicionar token coloco la dirección del contrato los decimales los coloca automáticamente y el símbolo también le doy a adicionar y ya tengo adicionada esta nueva moneda dentro del balance de mi wallet entonces esto lo puedo hacer para cualquiera de las blockchains si yo le doy aquí refrescar me está refrescando el balance aquí vemos que me puso la USDC el token de USDC entonces si necesito cambiarme de blockchain simplemente vengo acá arriba selecciono la blockchain a la que quiero entrar y hoy yo debo tener ya una billetera y tener un balance para poder hacer esto digamos si quiero entrar en Arbitrum One que es otra de las blockchains que manejo acá simplemente le doy loguearme vía extensión del navegador acepto y aquí él me va a mostrar el balance que tengo en esa billetera y los tokens que tengo dentro de la billetera puedo también adicionar otros tokens como se los había informado hace un momento y de esta manera ya puedo ver el contenido que tiene mi wallet y lo puedo hacer para cualquiera de las blockchains realmente la mat wallet es quizás la que recibe el mayor número de blockchains tokens tecnologías aquí voy a por ejemplo a cambiarme a la red de la Binance Smart Chain para ver qué balance tengo qué tokens tengo y qué cantidad tengo de cada uno de ellos mire aquí me muestra el total de cada uno de los tokens que tengo dentro de la blockchain de la Binance Smart Chain dentro de mi wallet de la Mat Wallet y puedo adicionar los tokens que no estén aquí puedo ver ese balance ahora si quiero retirar o depositar simplemente selecciono la moneda a la cual quiero depositar o a la cual quiero transferir y puedo depositar y transferir o retirar de la misma manera que se puede hacer en cualquier otra wallet como lo veíamos hace un momento perdón más de 143 blockchain son soportadas por la Mat Wallet tenemos las mainstream como Bitcoin como Filecoin etc todos los que estén basados en la Ethereum Virtual Machine como Ethereum Arbitrum etc los basados en Substrate y los basados en la Cosmos SDK entonces esto ya lo habíamos visto en otro video los que aún no conozcan la Mat Wallet los invito a ver los videos en el canal de YouTube referentes a la Mat Wallet para no repetir el contenido en el video de hoy básicamente está diseñado para que ustedes puedan ver el contenido que tiene su Mat Wallet puedan copiar su dirección puedan explorar puedan retirar y depositar a su Wallet si digamos usted quiere retirar un token específico coloca la dirección de destino coloca el monto el token que quiere enviar por ejemplo yo aquí tengo ADD BNB este y quiero enviar no sé 100 unidades coloco la dirección de destino y le doy transferir y así como transfiero también puedo depositar simplemente copio mi dirección se la envío por el medio de comunicación que he preferido que ustedes tengan a la persona que me va a hacer el envío perdón y de esta manera ya puedo hacer depósitos y retiros muchas personas me han preguntado como retiro en la Mat Wallet es así de simple entonces el proceso es sencillo selecciono el token que quiero retirar obvio tengo que tener un balance de ese token para que me lo muestre acá digamos quiero retirar line aquí me lo muestra line coloco el monto que quiero retirar supongamos que lo quiero retirar todo 358 unidades coloco la dirección o la wallet de destino y transfiero es así de simple es muy fácil utilizar la Mat Wallet es muy fácil y si la usamos en la versión de de la app para nuestro celular como les decía si queremos utilizar la versión para Android entramos simplemente en nuestra app y el proceso es totalmente igual aquí vamos a ver el contenido que tiene nuestra wallet en cada uno de los de los tokens que hay dentro de la wallet podemos ver la cantidad simplemente seleccionamos lo que queremos enviar y la cantidad el token y la wallet de destino y de esta manera podemos hacer los mismos envíos y transferencias como si lo estuviéramos haciendo en la versión de el plugin el plugin para el navegador como les decía también se puede utilizar la versión web wallet y para utilizar la versión web wallet si está disponible únicamente para ethereum cosmos perdón ethereum cosmos harmony solana binance bitcoin tron polkadot y la versión cloud wallet con la versión cloud wallet prácticamente podemos también utilizar todas las las blockchains que están disponibles para la versión de plugin del navegador simplemente nos logueamos utilizando nuestro correo electrónico aquí podemos crear una cuenta y de esta manera nos logueamos o también utilizando la extensión del navegador es otra forma de hacerlo voy a loguearme aquí ya vuelvo con ustedes un momento y esta ya es la versión la cloud wallet con la cual de la misma manera en que lo hicimos con el plugin para el navegador podemos ver nuestra wallet y podemos adicionar los tokens que necesitemos podemos hacer depósitos retiros hasta podemos hacer mining acá tenemos las opciones estos son los pools de minería para poder hacer mining con los tokens que están en pantalla podemos hacer intercambio de un token a otro podemos hacer vencias podemos recibir depósitos simplemente aquí seleccionamos el token que queremos transferir o el que queremos recibir seleccionamos también la blockchain podemos tener nuestro QR code para tener mayor precisión en la wallet y no cometer ningún tipo de error podemos ver todas las transacciones que hemos tenido la versión cloud wallet es igual de completa o más y más sencilla e intuitiva de usar que la misma versión del plugin pero práctica pendiente podemos hacer todo lo mismo en cualquiera las tres o cuatro versiones entonces espero que esto les sirva para resolver las dudas de los usuarios del canal que me han preguntado cómo comprar cómo vender cómo recibir depósitos cómo hacer transferencias cómo hacer swaps con la mad wallet realmente es bien sencillo y sobre todo es la más segura de todas no ha habido un solo hueco de seguridad en la mad wallet desde que la conozco ustedes ya pueden documentarse y ver la cantidad de huecos de seguridad que ha tenido metamask los robos las las diferentes estafas que se han presentado utilizando a la metamask y los huecos de seguridad que ha tenido por esto yo soy un usuario crédulo totalmente de la mad wallet porque es totalmente segura hasta el momento no ha tenido un solo incidente de seguridad y por eso confío en esta wallet y es la que uso para todos casi mis mis interacciones con las diferentes plataformas y con los diferentes exchanges cuando se tiene que utilizar exchanges descentralizados mi preferencia siempre por encima de todo es la mad wallet para algunas cosas uso la billetera send go que tiene tres la verificación de tres factores para los que quieran ver ahí en el listado de los videos los canales en el video hay un canal específico para wallets ahí está la send go es una billetera por el momento solo ofrece servicios sobre ethereum pero es de lejos el sistema de seguridad más completo que he encontrado en una wallet es bastante funcional para los que quieran saber de que a que me estoy refiriendo muy rápidamente se las voy a mostrar acá en el en el celular esta es la send go es una wallet que nos permite tener autenticación biométrica tener autenticación de tres factores los tres factores recuerden para los que no los han escuchado es algo que yo tengo como la contraseña por ejemplo algo que yo sé perdón algo que yo tengo es como el código autenticación de dos factores del auto y el google autenticator algo que yo sé es la contraseña y algo que yo soy es el sistema biométrico y para el sistema biométrico podemos podemos usar la retina nuestra huella podemos utilizar nuestra voz cualquiera de estos tres sistemas de autenticación biométrico que nos permite completar la autenticación de tres factores esta wallet también se puede usar por ejemplo para el tema de los intercambios P2P obvio tienen que tener en cuenta que mientras estén utilizando la red de Ethereum los fees van a ser bastante altos entonces no es algo que yo les sugiera pero es una buena alternativa para que la tengan dentro del radar con esto termino no quería extenderme tanto ya saben que la Mad Wallet les va a permitir usarla de cuatro formas la App la Web Station la Web Wallet y la billetera de hardware con las que hay en el mercado tipo Ledger Nano Trezor eso no lo abarco en este video porque es muy específico y no los quiero confundir entonces está enfocado a estas tres opciones primeras para todos ustedes un feliz día nos vemos en la siguiente entrega chao la Web Gracias por ver el video.